Música Mauricio D'Alessandro dio su mirada sobre el feminismo y desató una polémica en la mesa de Myrta Legrand. El ni una menos tuvo una fuerte carga ideológica. Esto no lo tuvo, las 500 chicas del otro día, por el colectivo Actrices Argentinas, comenzó diciendo el abogado. Enseguida Tete Custarot lo interrumpió y exclamó, no, discúlpame, no fue así, lee también el insólito accidente de Mauricio D'Alessandro. El letrado quería seguir desarrollando su posición, pero las mujeres de la mesa lo frenaron. ¿Qué querés decir con eso? le preguntó María O'Donnell. Detrás del tema de género se escondía una visión afín al gobierno K, añadió D'Alessandro. Hubo un montón de mujeres que no se identificaban con el kirchnerismo, que impulsan el ni una menos, le aclaró Tete. Sí, era absolutamente así. Estoy diciendo que hoy eso no pasó, reiteró el abogado, cuando vos decís lo de la carga ideológica, lo decís para desmerecer el ni una menos, le advirtió Tete. No conoces a las mujeres que lo organizaron, acotonan si pazos. Más o menos porque fui a una de las marchas, advirtió D'Alessandro, que empezó a mostrarse incómodo con el embate de las invitadas de la mesa. Las marchas fueron multitudinarias, con mujeres de todos los partidos. No conoces bien el tema, sentenció Tete. Punto. La chiqui tuvo que tomar el rumbo de la discusión, cambió el eje del debate y puso un paño frío entre sus invitados, que no llegaron a un punto en común. ¡Suscríbete al canal!